Y la hipopeya de los mineros en Chile tendrá su película, Patricia, y tendrá un Antonio Banderas como protagonista, Alejito. Efectivamente, comenzó el rodaje en tierras chilenas de la película Los 33, que va a llevar a la pantalla, lo que fue aquellos días terribles, 69 días en total, en el cual 33 mineros chilenos estuvieron viviendo a 700 metros bajo tierra y cuyo rescate además se convirtió en un tema de interés mundial. Parte del rodaje ya se realizó en Colombia en el mes de diciembre y ahora se va a filmar en la mina KM6, a 850 kilómetros al norte de Santiago, en el desierto de Atacama. El presidente Sebastián Piñera recibió en el Palacio de la Moneda a 20 de los mineros rescatados junto a parte del elenco, gran elenco, incluye a Juliette Binoche, la ganadora del Oscar, al brasileño Rodrigo Santoro, a Gabriel Bain, a Lou Diamond Phillips y a Antonio Banderas, quien interpretará al más mediático de los mineros, a Mario Sepúlveda. Mario Sepúlveda, claro, está trabajando como coordinador de extras de dicha filmación y muy contento por haber conseguido este trabajo. Compartimos con ustedes lo que comentaba Antonio Banderas en conferencia de prensa. ¡Pilicín, puede ver, dinero de Chile! Me dijiste el otro día que habías visto El Zorro 25 veces. El Zorro es un héroe muy bonito, muy valiente, pero muy real. No existe, pero tú sí existes y tus compañeros sí existen. Y eso es lo que estamos tratando de reflejar en la película. ¡Seres humanos! Muchas gracias. La productora chilena, Faula, hizo la propuesta a todos nosotros, quienes estaban sin trabajo para que fueran partícipes en alguna actividad, para ayudar de alguna manera en esta producción. Se nos ofreció la posibilidad y me hicieron parte del equipo de coordinadores de extras, donde me he sentido muy a gusto.